En un combate sobran las palabras Bueno, la particularidad De este juego es que Muchos criticaron y se rieron Y me incluyo La risa por lo menos El modo object Que pueden ver que es como un tipo, un oso Y bueno Son las cosas que tiene que hacer Grey's Toy con esta línea para que No le caigan de banda En fin, vamos A ver lo que es la figura Primero que nada Vamos a abrir Ya, acá podemos ver El cabello Viene en bolsita Las piernas Bueno, para los que no están familiarizados Viene así Para no tener problema De copyright Así que Vamos a ver lo que son Los rostros Muchos no nos gustaron los rostros Viéndolo ahora De cerca Si no Pudieron haber mejorado algo Los rostros A ver lo mejor Los voy a sacar Para que puedan apreciarlos mejor Cae cuatro rostros Cae cuatro rostros Ese está Algo más Decente Bueno Del ojo cerrado Casi siempre se Se ven bien Este sí Este Este está Encuentro que está bueno Este es el Suso dicho rostro Que A muchos no les gustó A mí no me convenció mucho Incluso tengo los rostros Del yoga V3 También de Grey Toys Así que Ahí voy a Bueno Los voy a pasar en esta review Para Con estos rostros Pero Yo creo que Dependiendo Voy a comparar Y acá tenemos Al yoga Basquetbolista Bueno De por sí Como pueden ver Sus zapatillas Y Converse Vamos a sacarle Esta carcasa Horrible Que le ponen Los pies Están Si están Bien firmes A ver Sacarlo Con cuidado Sacamos eso La otra parte También Ya cayó Ya Esta la parte Del cuerpo Muy buena La articulación Vamos a ponerle Tiro las piernas Para dejar el cuerpo Listo Ya después Empezaron Más A ver si esta armadura No creo que Me tome mucho tiempo Ya chicos Luego de ciertos Inconvenientes Ya pude poner Lo que es el cuerpo Bueno Algo complicado Esta zona Que se me salió Pero También pueden hacer La técnica Del agua caliente No cuento Que no es necesario Pero En fin Vamos sacando Estas cosas Acá al lado Estas carcasas Horribles Que le ponen Pero Insisto Por un bien mayor Esto lo vamos A dejar a mano Y ahora vamos A esta figura Que es donde viene El object Ya 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 Como pueden ver Acá Viene esta parte Viene incluida Con la diadema Buen detalle Lo que es la pechera O sea La parte Esta Siempre Esta figura Viene Tanto una más larga Y otra más corta Con el asunto De la ejecución Aurora Faldón El object Que viene Con la pechera Normal Esta es la pierna Brazos Entonces Si no me equivoco Son las sombreras Si esto deben ser A ver Si Estas son Las rodilleras Que vamos a abrirlo Modo object Se me cayeron Las patas Delanteras Pero Como pueden ver Esto Para mi No tiene importancia Porque En si Lo que me interesa Esa es la figura Y acá En una bolsa Interior Vienen Las manos Con los cubre puños Así que Le vamos a poner Un pequeño Stop Donde vamos a grabar La secuencia De arma al mago Que prácticamente No tiene ciencia Y Volvemos A la siguiente toma Polvo De diamantes La sección La sección La sección La sección Esa es la La sección De diamantes La sección De diamantes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He finalizado lo que es el yoga de Sidney, su armadura B1. Armadura muy simple, de muy fácil armadura. Miren, de por sí las únicas piezas que me dieron problemas fueron la rodillera, que no encajaban bien, se salían, así que ahí tuve que ponerle una pequeña gotita de silicona líquida para que quedaran enganchadas. Como la figura va a quedar tal cual con la armadura. Así que eso fue como lo que tuve que hacer. La tengo en base, pero la vamos a sacar acá. Bueno, en sí se puede sacar muchas poses para esta figura, sobre todo yoga que tiene poses muy peculiares, pero la voy a dejar en esta, que es como bien simple. Pueden ver el cromado de la armadura. Muchos se quejaron del rostro y viéndolos bien, sí, puede que no estén tan detallados, pero igual sirven. Si tienen el yoga B3 de Grey Toy, ahí también pueden intercambiar algún rostro si es que no les gustó la de esta versión. Yo pensaba que esta parte de plástico, un amigo me dijo, ojo, mira, fíjate el color de esto. Y tomándolo en cuenta pensaba que se iba a ver peor, pero realmente no. Lo que es el broche cierra perfectamente, eso se lo agradece a Grey Toys. La famosa rodillera, que cuesta que enganchen. Si le ponen una gotita de silicona líquida no creo que les dé problema. Acá está lo que es las piernas. Todo excelente, excelente. Faldón también, como insisto, una figura muy simple de la armadura de cisne. Lo otro problema que tuve fue, a ver si le alcanzo a hacer. No cierra totalmente, hay que hacerle con fuerza la parte del cabello. Pero en sí, la figura 10 de 10, nada que decir. La hizo Grey Toys, ahora a esperar que salga Andromeda. Y salga también la versión de Fénix. Y ojalá también se animaran con los caballeros negros, me gustaría. Aunque los caballeros negros todos sabemos un repintado nomás de la armadura. Y cambia ciertos detalles de los rostros. Pero sería una buena opción que Grey Toys hiciera eso, los caballeros negros. Ya que los de Bandai son carísimos. O bien ya, como acotación chicos, pudieran comprar estas figuras B1. Y si conocen a alguien que customiza o pinta la armadura, ahí por último las pintan de negro y todo. Pero, en fin chicos, ni un detalle, ni un problema en la armadura. Súper buena posibilidad. De por sí lo voy a dejar parado, así sin la base. Y como pueden ver, ningún problema. Si me esperan un momento, vamos a hacer la comparación típica que se hace con su contraparte de B3. Y como pueden ver también, son... El rostro yo creo que es donde está mejor pintado el B3. De todas maneras el B3. Voy a probar con los rostros del B3. Y ponerle, porque realmente, a ver... Tengo que hacer este zoom. Para que... Ahí sí. Rostro y rostro. Y claro, el rostro del B3 es mucho mejor que el rostro del B1. Pero en sí... Ahí ustedes tienen que ver y decidir qué opción les conviene más. Yo en este caso voy a comparar, voy a tomar alguna fotografía. Y yo creo que ya en mi Instagram, que a todo esto es Harrymania-collection, ahí voy a poner fotos comparativas. Y eso chicos. Es una buena opción, ya que... Bueno, las Bandai Revival, las preventas estaban baratas. Pero si las compran, obviamente después de la preventa, están casi todos los precios disparados. No sé, yo recomiendo, en el sentido, si a ustedes les gusta el tamaño de las figuras X. Porque prácticamente estos vienen en cuerpo X, no vienen en cuerpo de tamaño regular. Así que, bueno, casi todas las chinas... Todas las figuras chinas, mejor dicho, vienen en cuerpo X hoy en día. Ya no se trabaja prácticamente con figuras de tamaño regular. Así que, es una opción, tómenla, la recomiendo. No está tan cara la figura. Yo por lo menos en la tienda que la compré, no se demoró nada. O sea, lo que fue la compra, a los tres días que compré el producto, me lo enviaron. Porque es una figura que está en stock hoy en día. Y prácticamente llegó hoy día. Y llevo junto al Poseidón. Así que, para mí fue un buen día. Y eso chicos, eso es lo que es Yoga V1. Insisto, una figura muy simple de armar. Muy bonita. La voy a pasar junto a los demás. Voy a subir una foto en mi Instagram de los tres caballeros de bronce, más Atena. Y insisto, hay que esperar nomás que salga Andromeda ahora. Y Phoenix. Y ojalá que también los de Grey Toys hagan los caballeros negros. O sea, están perdiendo dinero porque quieren. Y son figuras que igual son súper requeridas. Y yo creo que a un futuro cercano empiece a sacar a los demás de bronce. También sería bueno. Porque ya está Habu, Ichi. Ojalá que sacaran a Habu con un repintado. Como lo que está el nuevo Revival. Y eso es en fin, pues chicos. Es lo que les puedo decir. Si les gustó el video, denle un like. Suscríbanse y compartan. No olviden seguirme en red de Instagram. Que es Harry Mania Collection. Y eso, chicos. La nueva revisión luego de esto. Lo más probable van a ser los Model Kit de Gundam. Que me llegaron. Y también un Model Kit de Dragon Ball. Así que tengo que ponerme a trabajar en ese video por sí. Pero yo creo ya mañana por la hora. Así que eso, chicos. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Cuídense. Nos vemos. Chau, chau.